Deja, deja de pedir motivación y haz esto. Va a funcionar. Deja de pedir motivación. A ver, mujer, ya hablamos, estamos en el día número 33 del reto de 45 días, donde nos estamos preguntando cómo tener una vida disciplinada con dominio propio. Reto de 45 días, vida, 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 se me olvidó, se me olvidó lo que iba a hacer, es que iba a ir a BDSPLN, día número, no había escrito acá, día número 33. Entonces, a ver, para conectar neuronas, ¿qué se necesita para conectar neuronas? Para tener un músculo de la disciplina, es un músculo en el cerebro que nosotros podemos entrenar. Nosotras podemos entrenarnos. Entonces, ayer hicimos un ejercicio que me encantó, que gracias a Isadora y gracias a Viviana, hicimos un ejercicio donde nos preguntamos por qué, el método de los por qué. Y encontramos que no nos levantábamos a las 5 de la mañana porque no estábamos motivadas, no tendíamos la cama porque no estábamos motivadas y no lavábamos el trasto inmediatamente porque no estábamos motivadas. Y nos hace falta motivadas y nos hace falta motivación y pasión y pues no entendemos, a veces no entendemos. Pero, me di cuenta, mujeres, de algo supremamente especial. Yo te dije que te quedarás pensando qué te motiva, qué te apasiona, qué te levanta, qué te impulsa, qué te anima. Y saben qué, mujeres, encontré una respuesta, la verdad me encantó, me gustó mucho la respuesta que encontré. A veces, una de las cosas que yo más le pido a Dios y creo que en todas las áreas de mi vida voy y busco en la neurociencia, voy y busco cómo funcionan las redes neuronales, voy y busco cómo funciona el cerebro, voy y busco cómo el ser humano piensa, cómo el ser humano aprende, cómo el ser humano razona, cómo el ser humano tiene la memoria de trabajo, cómo el ser humano tiene la memoria a corto plazo, la de largo plazo, el sistema de gratificación, la recompensa. Y bueno, yo estudio pues toda la historia. Y bacán, muy bacán. No encuentro, hola Viviana, no te encontraba, hola, gusto saludarte, hola, gusto saludarte. Y vamos a ver quién hay por acá, bueno, ahí van llegando, yo sé que hay más llegando. Entonces, yo me pongo a estudiar y listo, bueno, yo te doy acciones sencillas, levántate inmediatamente, suena la alarma, lava el plato cada vez que lo uses, el utensilio y pierde la cama inmediatamente. Y la mujer está así, ay, es que yo no tengo ganas de hacer nada. Es que yo no sé cuál es mi pasión. Es que yo no sé a qué vine a este mundo. Es que yo no sé si yo estoy cumpliendo mi propósito en la vida. Es que hasta que yo no encuentre mi pasión, no me levanto a las cinco de la mañana. Es que hasta que yo no me sienta motivada, yo no hago este taller. Es que hasta que yo no me sienta motivada, yo no puedo lavar los platos, porque yo necesito algo que me llene, que me entusiasme, que me haga parar y que yo diga, listo, voy a lavar el plato con entusiasmo, con felicidad y con alegría. Muchachas, yo pensaba eso. Yo pensaba que yo iba a hacer las cosas cuando estuviera entusiasmada, cuando yo sepa cuál es mi propósito. Y Dios, yo todavía no sé cuál es mi propósito y tengo 56 años. Así que usted que tiene 38 años, que va a cumplir 39, usted que tiene 53 años, usted que tiene 43 años, usted que tiene 56 años y todavía no sabe cuál es su propósito, pero dejémonos de dar una pela, porque no funciona así, no funciona de esa manera. Y yo vine a entenderlo después de que tengo 56 años, apenas me caen los 20. Es que cuál es mi propósito en mi vida, cuál es lo que me motiva. Ayer hicimos el ejercicio, sí o no, Viviana. Puede ser que yo ya encontré mi propósito en la vida y bueno, pues lo estoy disfrutando y lo estoy haciendo, pero a mí también me pasó lo mismo que te pasó a ti ayer. ¿Por qué? Porque me falta, porque quieres tener disciplina, porque quiero tener una vida disciplinada con dominio propio. ¿Y por qué quieres tener una vida disciplinada con dominio propio? Porque mi vida es un caos. ¿Y por qué tu vida es un caos? Porque, pues yo no sé, me falta como pasión, emoción, saber cuál es mi objetivo. ¿Y por qué no sabes cuál es tu vida y cuál es tu propósito? Pues no sé, porque me siento perdida. ¿Y por qué te sientes perdida? Pues porque yo no sé para dónde dirigirme, yo no sé qué es lo que realmente quiero en la vida. Unas veces quiero una cosa y otras veces quiero otra y a la final me confundo. Y entonces cuando me confundo, a veces digo, pero yo ¿para qué vine a esta vida? ¿A qué vine yo a esta vida? ¿Entiendes? Es que no sé. Y entonces me da una rabia. Y digo, no entiendo. ¿Para qué tiendo la cama si por la noche me voy a volver a acostar? ¿Para qué lavo el plato si ahorita lo voy a volver a utilizar? ¿Para qué arreglo la cocina si por la tarde tengo que volver a arreglar la cocina? ¿Para qué levantarme a las seis de la mañana? A las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana. ¿A qué? Si tengo todo el día para no hacer nada. ¿Para qué la vida? ¿Para qué estar aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué sentido tiene la estadía en esta tierra? No sé. A mí no me parece. No, pues sí, levantarse a las cinco de la mañana, bañarse, atender la cama, lavar el plato. Atender la cama, lavar el plato, atender la cama, lavar el plato. Atender la cama, lavar el plato, atender la cama, lavar el plato. Y entonces nos volvemos como unos robots. a que se levanta usted a las 5 de la mañana a atender la cama a que se levanta usted pues a tomarme un café, pa' qué pa' lavar el plato y pa' que come, pa' ir al baño y gastarlo con papel higiénico y pa' que se levanta a las 5 de la mañana pa' atender la cama pa' cuando me vaya a acostar despéndela qué sentido tiene la vida qué propósito tiene la vida la verdad, diría yo ninguno pa' que me quiero levantar a las 5 de la mañana a qué a qué es que no encuentro entonces estas acciones sencillas no sirven acción 3 rutinas diarias que puedes hacer con el fin de ser disciplinada inmediatamente suena la alarma levantarse y pa' qué quiero que la alarma suene si no tengo a qué levantarme a mí no me importa si la alarma suena o no suena y yo me levanto a la hora que dios quiera que pueda y para qué tengo que tender la cama inmediatamente si la voy a descender por la noche yo eso que quede así tirado y para qué voy a lavar el plato cada vez que utilice un utensilio si yo mejor los dejo acumular para yo ver que tengo un caos acumulado y poder ver que tengo una función ahhh me están cayendo los 20 porque cuando todo está en orden cuando no hay caos la vida es aburrida y al ser humano lo que le gusta es innovar inventar crear y la rutina para el cerebro es pura apatía yo no sé si te ha pasado viviana que dices ay yo me imagino viajando por el mundo ay yo me imagino en la playa ya tirada sin hacer nada con las manos aquí los pies así que lo ponen ahí y se toman la foto y entonces la vida así tan esplayada y que bacanería muy bacano si o no y uno al tercer día de estar en la playa empieza ve todo azul con el sol azul con la cosa azul y empieza uno a ver y uno dice ay que sueño vamos palmar ay no espérate que ya estoy cansada de estar en el mar ay no lo que tengo es como un sueño y el sol ya te quema y ya la mente se cansó y ya la mente se aburrió y ya el cuarto día ya no quiere ir a la playa ya no quiere ir a la piscina ya no quiere salir y ya quiere volver a hacer otra cosa y que entiende a un ser humano nadie quien te entiende marqués nadie marimés va listo pero bueno y entonces que hacemos o sea que hacemos en con un cerebro que es tan inconforme el cerebro humano es inconforme a adán y a eva les dieron un paraíso y les dijeron hagan de todo todo lo tienen no tenían ropa estaban desnudos ellos o sea a mí me encanta la biblia porque me da metáforas si me pasa y digo que hago yo aquí exacto entonces o sea que hago yo aquí que hacemos acá entonces yo muchachas ustedes me creen que yo no sé manejar esto me habla no sepa que lo compre pero vean ya lo dañé con razón decía mi mamá usted tiene la mano la mano la tiene cagada me me programó de tal manera que yo dañara las cosas ok me queda de 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 regalo a ver marimelda vamos a organizar bien estas ideas yo necesito que organicemos estas ideas mujeres miren la mente humana es desagradecida por naturaleza nada la llena nada la llena usted sueña con un viaje se imagina un viaje se motiva con un viaje hace lo que sea por ese viaje inmediatamente llega el viaje el primer día se toma selfies se toma la foto cuenta le toma la foto tómame foto acá tómame foto acá a mí que me gusta tomar fotos y a mí que me gusta hacer videos al segundo día me quedaron algunas partes por tomarle la foto al tercer día yo digo pero para tomarme la misma foto en la misma palmera y para tomarme la misma foto en la misma piscina y para tomarme la misma foto con la misma perra y para tomarme la misma foto con el mismo marido y para tomarme la misma foto con la misma con el mismo hijo oh my god inmediatamente el cerebro tiene apatía. Nosotros los seres humanos sufrimos de apatía. Pues ya logré lo que quería lograr. Ay, qué más. Y empieza uno, miren, los hombros los vamos bajando. El cuerpo se va adormeciendo. ¿Sabe por qué los viejitos se mueren? Porque no encuentran un propósito en la vida. ¿Sabe por qué los viejitos se mueren? Porque se dan una y mil razones de que ya tienen que morirse y que ya no tiene más sentido la vida. Y me duele lo que voy a decir. Oh my God, me está doliendo. Porque cuando mi papá se iba a morir, oh my God, voy a llorar. Voy a llorar. Esto iba con llorada. Yo soy una cajita de sorpresas que usted no sabe si ella va a llorar o va a reír. La apatía es un problema que nosotros los humanos tenemos. Y cuando llega la apatía, oh my God, yo no sabía que iba a hablar de este tema. No sabía que iba a hablar de este tema, pero necesito hablarlo. Porque no puedes estar buscando motivación para hacer las cosas. Porque no puedes estar buscando, ¿qué hago? ¿Para estar buscando motivación para hacer las cosas? No puedes estar motivado. ¿Sabes por qué? Porque es un camino a la muerte. Y es un camino seguro a la muerte. Esa no es la técnica. Esa no es la técnica correcta. Y si alguna vez enseñé que la primera técnica era buscar tu pasión, eso está mal enseñado. Eso es un error. Error, error, error. Error, error. No funciona. No funciona. Error. Error, alerta, alerta. Diseñé mal. Ese robot lo diseñé mal. Y por eso sufrí. Y por eso me di cuenta que cuando las personas logran sus propósitos, lo que le llega a su corazón es la apatía. Me di cuenta que cuando... Ay, me di cuenta de que... Ay, me di cuenta. Me agantó. ¡Guau! Ay, muchachas, es que si ustedes supieran la apatía, me gustaría estudiar la apatía. Me gustaría estudiar este cerebro humano que es tan loco. Cuando una persona siente que ya no es importante, ¡guau! Tengo que escribirlo. Ok. ¡Guau! Me dio calor. Es que, es que esto es mucho lo que estoy pensando. A ver. ¿Qué calor me dio? Me dieron los calores de quema. Ok. Lo que pasa es que es como si yo estuviera, en ese momento, la palabra clave aquí es apatía. Ahora, cuando, y eso está comprobado científicamente, muchachas, vean. Cuando mi papá estaba enfermo, y lo tengo que contar desde mi experiencia y desde lo que yo viví con mi papá, en el momento... Ok. Tengo que hablarlo desde la experiencia para poder que ustedes entiendan este proceso, ¿sí? Lo viví con mi papá de 84 años, y esta experiencia la voy a tener que escribir. 84 años, papá. Mira. En el mismo momento en que tú sientes que ya no eres importante en esta vida, en ese mismo momento, empiezas a morir. Vuelvo y te lo escribo. Escríbelo, Ada, Ada, Viviana. Espérate, lo escribo. Necesito escribir esta idea porque esta idea es muy importante. En el mismo instante que tú piensas, crees que ya no eres importante para otra persona, comienzas a morir. Y me da ganas de llorar. Mira, aquí te la escribo. Esa es una idea. O sea, es que estoy con varias ideas. Si sientes que ya no eres importante para alguien, mueres. Si sientes... Esa es otra idea. Si sientes... Esto es importante. Si sientes que ya no eres importante para alguien, mueres. Porque yo no me quiero morir todavía. Porque yo siento que yo soy muy importante para mi hijo. Y eso me da vida. Porque hay un propósito. Pero mi papá... Es que me duele. Me duele mucho. Pero en ese momento, de pronto no lo entendía. De pronto no lo sabía. Y bueno, hice mi mejor trabajo. No me estoy tirando... Pela. Sino que quiero entender cómo funciona. Él me decía... Vea, mija. Yo ya tengo 84 años. Yo ya viví lo que iba a vivir. Yo ya hice lo que iba a hacer. Ya lo que estoy haciendo aquí es un estorbo. Estoy dando las palabras de mi papá. Mi papá... De 84 años... Me dijo... Dos puntos. Y lo tengo que escribir, por favor. Marimelda, que esto no se te olvide. Porque esto va en ese libro. Y me dijo... Mija... Ya viví... 84 años. Ya hice... Lo que tenía... Que hacer. Ya... Oh my God. Ya yo soy un estorbo. Estorbo. Mire. La tengo... Aquí... Oh my God. Sentada. Oh my God. Sentada. Así es cuando un escritor se inspira. No lo para nadie de escribir. Y escribe con emoción, con sentimiento. Eh, vale, Marimelda. Eso. Esta es mi experiencia. Si estoy equivocada, está bien. Pero lo viví con mi padre. Mira lo que mi papá me decía. Escúcheme bien. Porque ya lo escribí. Me dijo... Mija, yo ya viví 84 años. Yo... Espérenme. Estoy escribiendo lo que me di. Ok. Aquí dice. Voy a volver a retomarlo porque ya lo escribí. Mija, yo ya viví 84 años. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya soy un estorbo. Uy, eso sí me duele. Uy, uy, uy. Mire, me decía. Mire, la tengo aquí sentada 24 horas al día. La tengo aquí. Usted está dejando de trabajar. Usted está dejando de producir. Usted dejó a su marido. Usted dejó a su hijo. Usted dejó a su perra por venir a cuidar un viejo feo y enfermo. Oh, mal. Oh, mal. Lo dijo. Es mejor morirme. Yo soy de Dios. Regreso a Dios. Perdono a todo aquel que me ofendió. Yo pido perdón y le hice un video a mi papá donde le pedía perdón a unos vecinos, donde le pedía perdón a las personas y donde él decía, dígale a tal persona que si lo ofendí, me perdone. Dígale a esa persona que yo no tengo ningún odio contra él. Dígale a esa persona que me perdone si yo lo ofendí, porque yo ya perdoné a todo el mundo. Yo soy de Dios y voy para donde Dios. Y ya mi vida concluye aquí. Eso lo viví y yo le decía, papá, no me diga eso, porque mi trabajo era estar con él 24 horas al día, pues estaba enfermo y para mí era un gusto cuidar a mi papá. Para mí era un gusto estar ahí, aunque ya había momentos que yo decía, oh, my God, este cuarto, no hay ventanas, no hay aire, mi papá tenía un respirador, mi papá tenía tos, mi papá tenía neumonía y yo decía, me va a pegar, me va a contagiar, o sea, yo salía a respirar y no había donde respirar porque todo el hospital estaba cerrado. Entonces, por eso es que hubo tanta muerte, porque vivir ese proceso no es fácil. Y yo iba y le decía a la enfermera, doctora, ¿ustedes cómo tratan esto? Se muere más fácil el que cuida al enfermo que el enfermo. ¿Cómo ustedes hacen para que las personas se recuperen? Porque por eso es que se enferman y se mueren. Bueno, entonces me decía ella, mire, la neumonía no es contagiosa. Muchos pacientes han muerto por neumonía. Lo que pasa es que hay una película de contagio y que la mente se cree todo. Y como la mente se crea todo, le manda mensajes al cerebro y le dice, don Darío, usted ya cumplió su ciclo, usted está haciendo un estorbo, usted ya no tiene más que hacer aquí en esta vida. Y inmediatamente le manda el mensaje a las células. No lo dije yo. Yo hablé con el médico y fui y le dije, doctor, mi papá dice que ya no quiere vivir, que me lo lleve para la casa. Y el doctor me dice, si yo le quito el respirador de la boca, su papá no llega vivo a la casa porque su papá tiene vida artificial, porque tiene oxígeno. Y él está, hay una, ¿cómo se mide? Hay una, no recuerdo el nombre, donde se mide el número de oxígeno y el oxígeno de mi papá estaba en 70, era muy bajito y necesitaba tener el respirador. Y si el doctor se lo quitaba y yo me lo llevaba para mi casa, mi papá podía morir en el camino. Y luego era mi culpa, porque yo lo pude haber dejado en el hospital, en cuidados. Entonces yo dije, papá, usted quiere que yo me lo lleve, yo me lo llevo. Pero resulta que si usted se muere entrando a la puerta de mi casa, me echan la culpa a mí y me dicen que yo por irresponsable que lo saqué del hospital. ¿Usted quiere que yo cargue con eso? Y me dijo, no, esa no es la solución. Entonces no es la solución. Así que usted se queda aquí en el hospital conmigo y yo no estoy perdiendo tiempo. Este es mi verdadero trabajo. Cuídalo a usted. Yo me voy a quedar aquí y no me voy a ir para casa y aquí me quedo. Y no estoy perdiendo plata porque me estoy ganando el cielo. Pero es que, es que muchachas, esto va más, esto es más profundo de lo que usted cree. Mucha gente dice, yo no puedo cuidar a mi papá porque yo tengo que trabajar. Ay, yo no puedo cuidar a mi mamá porque yo tengo que trabajar. Pero no hay satisfacción más grande que poder cuidar al papá y estar en el momento de su muerte y olvidarse todo el resto porque todo el resto no importa. Lo que importa es lo que usted vivió, es la experiencia que usted obtuvo con ese ser. Y esa no me la, esa no la vendo. Esa no, esa no tiene valor. Porque yo siempre valoro lo eterno. Porque yo siempre tengo que buscar lo eterno. Yo no puedo buscar el aquí y el ahora. Ay, es que usted está enfermo y entonces ¿quién la va a cuidar? No hay que perder el trabajo. A mí me importa una hueva el trabajo. No me importa. Me van a echar de la escuela cuántica mía. Pues que me echen de la escuela cuántica mía. Ay, la van a echar del trabajo. Pues que me echen del trabajo. Pero yo hago lo que tengo que hacer. Que tenga una relación con la eternidad. Ay, es que esto es mucho más de verdad de lo que nosotros podemos creer. Ah, Maribel, entonces si usted sabe eso, usted ¿por qué no salvó a su papá? Pues yo claro, soy Dios. En su caso, sé cómo se salvan las personas. Yo estoy entendiendo neurológicamente. Mi papá dijo eso que yo les acabo de decir. Fui donde el médico y el médico me dijo, vea, Maribel, uno de los procesos más difíciles que vive el ser humano es aceptar la muerte. Y mucha gente dura en la cama, es hospitalizada dos años, un año, como un vegetal. Y no se mueren porque los familiares mismos se apegan a ese personaje y hay un apego emocional. Y él no se puede morir porque él siente que no se puede y hay una conexión. Y entonces lo que hacen es un daño a esa persona porque esa persona ya no está viviendo, sino que vive como un vegetal. Pero lo quieren tener al menos para no sufrir el dolor de la ausencia. ¿Por qué? Sigo llorando. Ay, juez, Julia. Ay, ay, ay. Esto sí está teso hoy. A veces no queremos sufrir el dolor de la ausencia porque es un dolor. Oh, my God. Sí es grande. Oh, my God. Esto está teso, Viviana, hoy. Ay, ay, ay. Y pues, ¿sabe qué? Oh, my God. Esperen que es que esto es un dolor muy grande. Yo pude haber decidido decirle al doctor, doctor, entonces mantengámoslo vivo en el sentido de, 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 a ver, como hacerle un, un revivir, un revivirlo en el momento en que él, porque cuando ellos están enfermos se pueden revivir en, eh, hacerles en tractomanía. Yo no sé, hay palabras técnicas, hay palabras técnicas, palabras muy científicas que no las sé usar. Por lo tanto, por lo tanto, lo único que entendía era que a él lo iban a meter unos tubos en el estófago, sófago y con 84 años de edad para mantenerlo vivo por unos días mientras que yo no sufro. No, yo no voy a hacer eso. No, 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 no. Por mí no. No, 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 me niego. Me niego a ser tan egoísta por no sufrir el dolor de la ausencia. Cuando yo entiendo que nosotros somos eternos y que el espíritu de mi papá y de mi mamá están, si no es que uno está aquí y el otro aquí, hasta allá no sé por qué no los puedo ver, pero sí puedo percibir la energía de los padres, porque ese amor es eterno. Porque ese amor nunca, nunca muere, porque nosotros simplemente somos una materia física, pero que en partículas somos partículas subatómicas, somos átomos que nos disolvemos. Pero la información de ellos quedaron aquí y la mía queda en mis herederos y la de mis herederos queda en ustedes y la información que yo tengo queda en Viviana y queda en Isadora, porque ustedes están formando un campo mórfico, un campo cuántico, que la información no muere, la información queda y él quedó en la eternidad para mi vida. Eso es lo que estoy entendiendo, te estoy diciendo lo que estoy entendiendo, si dentro de un año me equivoco, pues diré, me equivoqué, no era así, pero yo todas no me las sé y estoy aprendiendo. Bueno, Maribel, entonces que, a ver, siga, siga que es que me, 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 me está gustando el tema. Entonces, como somos átomos, como somos partículas subatómicas, como somos energía, como somos información, la información no muere, se transforma. Mi papá físicamente murió, pero su espíritu sigue vivo, como murió Jesús en la cruz y como resucitó al tercer día. Entonces, su papá resucitó, ay, yo ya no sé tampoco por allá. Ay, no me, no me pregunte, que yo tampoco sé, pero lo que le quiero decir es que esa energía quedó y era necesario morir para que el espíritu fuera eterno. Ay, sí, yo le supo, ay, sí, yo le supo, oh my God, esperé que esa me gustó. Es necesario morir para que el espíritu sea eterno. Y esta onda sacó eso, yo no sé, hay por ahí, después se los busco que me acordé de eso. Entonces, a veces nos cuesta mucho entender el, el sufrir el dolor de la ausencia y pues prefiero tener a mi papá enfermo. Mi mamá duró un año enferma y murió como una calavera. Ya viví la experiencia de tener una mamá que se vuelve una calavera en la cama y yo no la quiero volver a vivir. No, 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 no. Doctor, no, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar la vida tal cual. Aceptar que vivimos en un mundo cíclico. Aceptar que tenemos 24 horas y morimos y nacemos cada 24 horas. Aceptar que la vida es un vaivén, vida y muerte. Y que la vida es parte de la muerte y la muerte es parte de la vida. Y que usted simplemente está aquí cumpliendo ciclos. Y que usted aquí simplemente está viviendo una experiencia. Y yo ya viví la experiencia de una mamá un año en la cama muerta raquíticamente porque murió en puro hueso. O un papá que le da miedo durar nueve meses en una cama y morirse como vio morir a su señora. Dijo, no sabe qué, vámonos más rápido. No sé hasta dónde funcionan esas decisiones. O si el día de morirse y la historia de cómo morirse, esa parte no la sé porque eso solo lo sabe Dios. Y ahí es donde yo quiero trabajar el día de hoy. Todo lo que dije para venir a decir lo que voy a decir. La neurociencia no me funciona aquí. Aquí no funciona mi neurociencia. Aquí no funciona. El médico me dijo, su papá ya le mandó una orden al cerebro de que ya no quiere vivir. Que ya terminó su ciclo en esta vida. Ya aceptó la muerte. Por lo tanto, médicamente no hay nada que hacer. Ahora, lo que hay que esperar. Entonces yo pregunté, entonces me voy a descansar, no me voy a descansar. Estoy aquí, llevo ya 24 horas. ¿Qué hago? Entonces me dijo, ¿sabe qué? Váyase a descansar porque nosotros tampoco sabemos el día ni la hora exacta de la muerte de una persona. Porque eso sí, no lo sabe nadie, es solamente Dios. Y ahí sí, todo mi respeto, Señor, Dios. Porque yo tampoco sé ni la hora ni la muerte de mi día. No tengo ni idea. Y tampoco sé la hora ni la muerte de mi mamá, ni la hora ni la muerte de mi papá. Me dijo, vaya y descanse para que usted no se agote. Deje que la reemplacen, que la releven. Y si su papá se agrava, nosotros la llamamos para que usted sí esté en el momento de su muerte. Pero vaya y duerma. Entonces vinieron y me reemplazaron. Me vinieron y me reemplazaron. Y yo me fui a dormir. Y bueno, obviamente yo llevaba 24 horas sin dormir bien. Y me acosté y dormí. Pero yo dormía como en sobresaltos. Como, ay, mi papá se va a morir. Es horrible. Es horrible, de verdad. Es impresionante. Pero es una realidad. Entonces, dije, ¿sabe qué? Llamé. ¿Y cómo siguió mi papá? Siguió lo mismo. Su papá sigue igual, con crisis. Ya la medicina no le dura. Ya le tienen que poner cada vez más morfina. Porque se altera mucho. Entonces yo dije, no, ¿sabe qué? Me dijeron, en verdad, yo amanezco hoy allá. Y yo le dije, no, no, gracias. No amanezca. Yo voy. Yo voy. Yo quiero estar ahí con él. Porque eso es lo que verdaderamente vale la pena en el ser humano. Esa capacidad de estar en presencia con las personas que usted ama. Mire, eso no tiene ningún precio. Mire, la mejor persona que estuvo con mi papá en el día de su muerte fui yo, que soy su hija. No pudo haber otra persona. Nadie había podido ocupar mi lugar. Nadie. Ni un empleado. Ni pagando. No fue la misma experiencia. Y esa no la cambio en mi vida por todo el dinero del mundo. Por todos los viajes del mundo. Ese fue, esa fue mi mejor experiencia. Y no la vendo, ni la regalo, ni la presto. Y si me toca volver a vivirlo, lo vuelvo a vivir. Porque eso es maravilloso. Poder entregar usted todo lo que usted tiene como ser humano a otra persona. Y que esa persona en el momento de su muerte le coja la mano. Oh my God. Muchachas, esto es maravilloso. Y entrar con él al cielo. Usted sabe qué es entrar al cielo con su papá. Eso no, eso no, a ver qué te digo. Eso no, eso no tiene precio. Entonces, deja de pedir motivación. Deja de pedir motivación. Ya lo tienes todo. Deja de pedir motivación. Y mejor haz esto. Y te regalo esto. El mejor regalo para la eternidad con tu papá hasta el último momento. Eso sí es un regalo para la eternidad. Nunca, jamás, a mí se me olvidará. Y este es un legado que le quiero dejar a las personas. Ay, es que yo tengo que trabajar. Es que yo no puedo. Ay, es que yo tengo que trabajar. Ay, es que si yo no trabajo, a mí me echan. Ay, es que no. Usted sabe que el trabajo es muy importante. No, mi amor. Hay otras cosas más importantes. Hay otras cosas más importantes. Y no podemos ser tan efímeras. Y hay una, les quiero dejar dos cosas. Dos cosas. No pidas. No pidas. No le pidas a Dios cuál es tu propósito. Cuál es tu misión. Ay, Señor, cuál será mi propósito y mi misión. Ay, qué será lo que yo tengo que hacer. Mi amor, esté donde tiene que estar. Acompañe a quien tiene que acompañar. ¿Cuál era mi propósito? Estar con mi papá en ese momento de muerte. Y su hijo y su esposo. Pues si mi esposo le consigue otra, de mala yo. Y si mi hijo se pierde en la droga y en el alcohol, pues de mala yo. Y si la perra se muere diable, pues de mala yo. Pero mi propósito en ese momento era ese. Pero no lo sabía. Lo estoy diciendo hoy porque lo estoy estudiando. Entonces, no pidas. No le pidas a Dios que te dé un propósito. Más bien, permítete que Dios te muestre el camino. El camino, nunca se sabe cuál es el camino. No sé cuál es el camino. Yo no sé cuál es el próximo paso que yo tengo que dar. Muchachas, yo no lo sé. Porque si nosotros vinieramos aquí con una agenda, el camino que tengo que hacer es este. La mente ahí mismo dice, ah, no, pues qué aburrición. Así funcionamos nosotros. Nosotros no funcionamos cuando nos dicen exactamente el camino. Entonces, no pidas. Permite que Dios te vaya mostrando. Habla con Él. Habla con Dios. Dios existe. Yo lo conozco. Yo lo siento en mi corazón, en mi vida, en mis células, en todo. Mi papá y mi mamá no están físicamente, pero ellos están aquí conmigo. Es su energía, es su conocimiento, su información. Todo lo que ellos me dieron. Aquí están mis células, en mi sangre, en mi ADN. Entonces, esto es con llorada y todo. Entonces, déjenme un segundito que tengo... Esperen, esperen. Tengo... A ver, esperen, a ver. Es que es que esto, es todo... No pidas. Permite que Dios te muestre el camino. Él te va mostrando. Él te va mostrando. Y quiero ya cerrar eso y digo, Dios, te permito. Dios, te permito que me muestres el camino. No muéstrame cuál es el camino que tengo que transitar para llegar a ti. ¿Cuál es el camino que yo necesito transitar para lo eterno? ¿Cuál es el camino que yo necesito para la eternidad? Porque a la final, muchachas, todo es efímero. Todo se acaba. Todo lo físico se termina. Pero yo sí quiero tener una relación para la eternidad con mi papá y mi mamá. Y hice mi mejor trabajo. Yo no tengo ningún sentimiento de culpa. No tengo ningún sentimiento de que me faltó. Y si hubiera... No, yo hice lo que tenía que hacer. Yo estoy llena. Yo estoy en paz. Yo estoy tranquila. Porque entré con mi papá al reino de los cielos. Yo entré con él. ¿Y usted por qué sabe que estaba en el reino de los cielos? Porque había paz y había tranquilidad. ¿Y usted por qué sabe que es el fruto del Espíritu Santo? Porque es el fruto de la paz. El fruto del amor. El fruto de la paciencia. El fruto de la bondad. El fruto de la fe. El fruto de la mansedumbre. Y el fruto de la templanza. Eso. Eso son los frutos de la obra del Espíritu Santo cuando mora en ti. Pero cuando no, es el fruto de la impaciencia. Es el fruto de... Que yo no entré al infierno, mi amor. No. No, no, no entré. ¿Por qué? Porque yo entré con paz. Entré con amor. Entré con fe. Y que yo sé que Dios lo recibió en sus manos. No, pero es que uno pasa por el purgatorio y uno primero pasa por donde están todas las sombras y después entonces uno pasa por donde están los demonios y entonces después lo recibe yo no sé quién. Bueno, toda esa es una película que existe, que yo no sé, pero que sí sé que hay algo en ese territorio. Y cuando usted tiene la fe en Dios y usted tiene la fe de que Dios lo va a recibir en el momento de su muerte, usted va a morir más tranquilo. Va a morir más en paz. Porque... ¿Para dónde uno se va? Qué miedo. O sea, yo quiero creer mejor en Dios. Me da más tranquilidad. Me da más paz. Me da más sosiego. Me da más... Con la sangre de Cristo me curo para pasar por todas esas zonas de calaveras y peligrosas. Podría andar entre valles, entre valles de muerte. Y a mí nada me pasará porque yo voy a pasar derechito con de Dios. Ay, donde vea la luz para allá me voy. Yo no sé. Hasta allá no sé. Pero, pero bueno, es parte de la historia que tengo. Entonces, Dios, te permito que me muestres el camino. Deja de pedir motivación y mejor haz esto. Permítele a Dios que te muestre el camino. Dios muestra el camino. Usted simplemente levántese a las cinco de la mañana a pedirle a Dios que le muestre el camino. Usted simplemente levántese, tienda la cama y le pide a Dios que le muestre el camino. Usted simplemente usa este utensilio y le pide a Dios que le muestre el camino. Pero no le pida que le diga cuál es el propósito, cuál es su propósito. Y le pide a Dios que le muestra el camino. Y dice, no, 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 no. Es que no funciona así. Y le pide a Dios que no lo pide a Dios. Y va dando paso por paso. Y cuando usted menos piensa, tiene armado todo un rompecabezas. Y después dice uno, ah, ya entendí, ya entendí, perfecto, me quedó claro, copiado y entregado. Ese es lo que quería mostrarles y termino con esto que me encantó, que me encantó, que me fascinó. 1 Corintios 9.25, se los regalo con mucho cariño y mucho amor, porque esto me gustó mucho y esto confirma lo que acabo de aprender y lo que acabo de entender y lo que acabo de armar el rompecabezas. Cuando usted, usted no sabe cuál va a ser el camino, usted lo da paso a paso, pero cuando usted mira para atrás y arma el rompecabezas, se da cuenta de la misión y del propósito. ¿Entendiste o no entendiste? Isadora, Viviana, te quedó claro, es muy importante, vuelvo y repito lo que acabé de decir. Usted no sabe cuál va a ser el camino, usted no sabe cuál es el propósito, usted no sabe cuál es el plan, no tiene ni idea, usted simplemente da pasos. Pero cuando ya pasa el pasado, ya usted ve qué pasos dio y usted puede armar el rompecabezas y ahí es donde usted se dio cuenta cuál fue su propósito en la vida. Si me entiende, por favor, dígame que sí, es muy importante que usted me diga que sí me entiende. Y termino con esto. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Oiga pues, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se puede perder. Pero nosotras, en cambio, lo hacemos por un premio que dura para siempre. Todo lo que yo hago es para la eternidad. Todo lo que yo hago es para la eternidad. Todo lo que yo hago es para la eternidad. Para siempre. ¿Sí me oyó? Está lindo. Ay, qué bollera, qué bollera. Que cuando yo me muera, digan, oh my God. María Imelda hizo lo que tenía que hacer. Siempre me voy a acordar de esa persona. Siempre. Todo lo que yo hago es para la eternidad. Para siempre. Y si usted empieza a operar de esa manera, no tiene que pedir inspiración. Que es para la eternidad. Y si esto es para la eternidad, entonces yo lo voy a hacer. Y entonces yo quiero tener disciplina por algo que dure para siempre. Entonces, le dejo esa pregunta. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. I love you so much. No sabía que iba a llorar. Pero bueno, yo soy una cajita de sorpresas que yo no tengo ni idea de qué va a pasar en cada historia de estas. Puedes buscar mucho de ciencia. Puedes buscar mucho del cerebro. Puedes tener muchas explicaciones científicas. Pero como Dios. ¡Ninguno! ¡Me declaro enamorada! Es el único amor que es eterno. El resto es perecedero. ¡Ay! Esa frase tan linda. El único amor. ¡Ay no! Esperen, esperen que tengo que escribir eso. ¡Ay! ¡Qué emoción! El único amor. Perecedero. Perecedero es el amor a Dios. Y lo dijo mi papá. Soy de Dios y voy para donde Dios y regreso donde era. No son palabras mías, son palabras de mi padre hermoso, divino, precioso. Y cuando sabes que vas para donde Dios, mi amor, vas tranquilo. ¿Sí o no? Bueno, pues. Me anima la cuelga y que mañana hablamos. Chao.